El próximo fenómeno espectacular, este lunes en pleno día, el cielo se va a oscurecer durante casi 3 minutos por el eclipse total del sol que atravesará 11 estados desde Oregón hasta Carolina del Sur. En la trayectoria está un pequeño poblado de Illinois donde Rubén Pereira fue testigo de la fascinación que está generando. El ser humano es un ser interpretativo. Para el profesor Roberto Barrios, el próximo eclipse solar total que se observará en Carbondale, Illinois, será de gran importancia para sus investigaciones de antropología. Veremos una gran diversidad de reacciones, desde gente que estará maravillada por lo que verán hasta gente que ha supuesto que eso significa que Dios está enojado. Por eso la Universidad del Sur de Illinois prepara toda una gran fiesta para ese día, al igual que restaurantes y negocios que buscan sacar provecho económico del fenómeno. Tan solo aquí en el estadio de la Universidad del Sur de Illinois, en Carbondale, se espera que unas 14 mil personas presencien el eclipse total el próximo 21 de agosto alrededor de la 1.20 de la tarde. Aquí el eclipse total tendrá una duración de 2 minutos con 38 segundos. Pero unas 7 millas hacia el sur, en Macanda, durará 3 segundos más. Un comerciante de esa pequeña comunidad pintó una línea por donde supuestamente atravesaría el eclipse total, justo por encima de su negocio. En Carbondale, la NASA ya tiene listo el único observador solar portátil que transmitirá en vivo. Me parece impresionante porque está aquí a metros de mí y no creo que muchas personas tengan la oportunidad de ver este observador en persona. Con la misma emoción están este grupo de estudiantes latinos, entre ellos Emilia Celedón, quien en 1991 pudo ver un eclipse total en su natal Costa Rica. Fue muy impresionante ver cómo todo se oscureció e incluso los animales se acostaron. Por eso ella, como millones de personas en todo el mundo, están preparándose para ver el primer eclipse solar total que cruzará Estados Unidos de costa a costa desde 1918. En Carbondale, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Pero Julián no es el único ídolo musical vinculado al narcotráfico. En 2013, un testigo protegido del capo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie,